Corte Suprema, los ministros van a tratar de sobreponerse a las limitaciones. Rewin 10 se consigue en Telif 0000000000 Chromecast Closed Caption Setinax Fullscreen El presidente subrogante de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, afirmó en cooperativa que los ministros del máximo tribunal van a tratar de sobreponerse a lo que son las limitaciones, esto tras la acusación constitucional interpuesta por diputados de oposición contra tres magistrados que concedieron libertades condicionales a criminales de lesa humanidad.